Aventura, Claudio, Dani, Quique, a todos los de Guadalajara, Félix, saludos a su lobito que se recupere, al lobito de texto, y quitamos a la chepina, aquí viene a Josepina, una coquita, sigue el siguiente, Dagon Scouter, lo quitamos, aquí viene una humilde, macuquina, poderosa macuquina, el que sigue señores, detectando Querétaro, ánimo, ánimo, aquí está el poderoso, detectando Querétaro, animo, un poquito, mordidita, y que sigue es, buscando monedas viejas, ¿cuánto falta, Claudio, oui, non importa, date? Pecho Un chala Está con Retrospectando a México El Rey Carolus El Ubarache Detector Y Lotería Con ese caro Luis Jardín Cuarto De Medio Real Chulada Señores chulada Uff Estamos en los diapesitos Pero faltan nomás Y falta que llegue para que pague También Se trae una revolución De todo ¿Qué es eso? 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 Gracias. 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 Gracias.